Hey que tal parceros, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Marlon Moss y este es su canal soy creador de contenido de la ciudad de Cali y todo lo que tenga que ver con motos lo grabamos y la intención siempre es divertirnos, ya sea con reviews, con bromas, con chistes, viajes, lo que sea como muchos de ustedes saben, últimamente estoy muy engomado con el tema de los viajes de aventura con los temas de destapada y hoy les tengo una de las motos de mis sueños así que muchísimas gracias al parcero Juan Guillermo que me prestó su hermosa XR650 el parcero es el propietario de Flow Custom, uno de los mejores talleres de pintura aquí en la ciudad y sin más preámbulos la Honda XR650L Bueno y verdad como me gusta tanto esta moto estoy muy entusiasmado de poder probarla estamos jugando un poquito por aquí en la pista donde entré en enduro aquí en Cali y no les puedo negar que esta es una moto que realmente sueño con ella y me encantaría tenerla vamos a empezar a hablar un poco de la historia y de donde viene esta señorita esta es la evolución de la Honda XR600 y con el cilindra G650 vienen dos modelos esta que es la XR650L, la versión doble propósito homologada para la calle, con direccionales, con luz, con stop con un motor de baja fricción, un poco más sencilla, con menos caballaje pero de todas formas en su época era muy utilizada para competir e incluso para motocross y existe la Honda XR650R que varía con esta moto, viene con un motor de competencia, un motor con más compresión la mayoría de estas no vienen aptas para la calle, no traen ni direccionales, ni espejos, ni nada y de concesionario vienen con llantas 100% de enduro o de motocross esta moto es competencia directa con la Suzuki de R650 y con la calle R650 que conocimos hasta el año pasado desde el año 1992 que fue lanzado este modelo no ha sufrido ni un solo cambio el único cambio que ha sufrido es que a partir del 2000 sin estimar le colocaron preajustes en las suspensiones delanteras del resto es la misma moto ustedes saben que Honda especialista en motores de 4 tiempos y desde el año 92 se encargó de crear un motor con muy bajas emisiones por eso pasan los años y Honda sigue con este motor vigente y andando en las calles algo muy similar ocurre con su competencia directa que durante muchos años no sufrió modificaciones caso de la R650 que hasta que la conocimos hasta el año pasado no tuvo ningún cambio vamos a ver Suzuki con que completa ese segmento y la KLR que igualmente hasta el año pasado fue carburada era una moto muy sencilla con tacómetro análogo pero este año ya pasó a ser digital con inyección electrónica y con muchas más ayudas entonces ya la KLR en ese momentico se separa un poco esta moto fue diseñada en Japón y por lo comercial y lo longeva que salió empezaron a ensamblarla en varios lugares del mundo hoy en día ya la han descontinuado en muchos sitios aquí en Colombia si la quieren comprar es bajo encargo más o menos no tengo un precio exacto me han dicho que está entre los 34 a los 40 millones de pesos comprar una moto de esta nueva esta es una 2014, está en 30 millones de pesos completamente restaurada, original y con 40 mil kilómetros por lo menos uno que está medio familiarizado con el tema de motos de aventura es normal que la moto del año 92 al 2020 no haya sufrido cambios pero muchos se preguntan ¿cómo es posible que una moto no le modifiquen nada? que no la actualicen, que no le metan tecnología miremoslo por este lado esta moto está diseñada para terrenos agrestes entre más fea sea la carretera más va a disfrutar usted la moto porque es una moto con muy buena entrega de potencia muy liviana el suelo está demasiado lejos del cárter entonces en caso de que usted esté en un viaje de aventura en una estapada lejos, en un pueblito por allá en la puta mierda usted se llega a caer y en caso de que tenga un acelerador electrónico no lo va a poder arreglar en cambio ese acelerador que es de Guaya como cualquier otra moto seguramente usted lo puede reparar el clutch también es de Guaya entonces mucha gente dice no lo que pasa es que la moto no se maña en la trocha no tenga en cuenta solamente si se le daña sino lo que les digo en caso de una caída que es más fácil de reparar un tablero completamente análogo que la moto con tablero o sin tablero va a trabajar absolutamente normal clutch de Guaya acelerador de Guaya eso sí, doble freno de disco ninguna ayuda electrónica porque obviamente es un motor carburado de 644 centímetros cúbicos y lo otro que tiene esta moto tiene una relación de compresión muy bajita es de 8 a 3 que significa eso que esta moto funciona casi con cualquier tipo de combustible si pillan la diferencia por donde va mientras un motor con más tecnología tiene una compresión muy alta y uno escucha a los parceros que cuando uno sale de paseo a los pueblitos y no consiguen extra el motor le empieza a cascabelear este motor con esa compresión tan bajita casi que con cualquier cosa prende y no cascabelea y funciona bien entonces para que vean ustedes donde se efectiva la moto donde se ve útil tanta simpleza en los terrenos donde no encontramos gasolina extra donde no hay mecánicos donde no hay grúas ahí es donde estas señoritas sacan la casta y por eso es que siguen tan vigentes hoy en día y como les comentaba hace un momento esta moto es la evolución de la XR600R pero el motor es de otra moto que muchos no conocimos que era la Honda Dominator o NSX650 el chasis es en acero muy resistente para aguantar todo el maltrato que la moto puede llevar el aceite curiosamente entra por aquí por el chasis parecido al de la XT660 y esta moto fue la primera en venir de las XR con encendido eléctrico de esta para atrás eran encendido de pedal claramente una moto lanzada en el año 92 entonces tiene todo el look característico de una trail de los 90 es redundante decirlo unas aletas plásticas muy predominantes a los lados característico de las motos de la época farola cuadrada que sigue intacta a pesar de los años un guardabarros que está a metros a metros de la llanta ¿por qué? porque obviamente la suspensión es un recorrido exagerado por eso tiene que quedar a esta altura por eso la figura tan extravagante en caso de que llegue a tocar la llanta este ángulo permite que la llanta lo toque y no lo vaya a dañar ni nada y lo otro es que algo que caracteriza mucho a las motos de onda es que tienen unos plásticos que duran toda la vida no sé si ustedes han visto esas motos XL200 que son todas blancas por allá al año 90 hoy en día siguen estando igual de blancas que cuando las vendieron ahora ¿qué pasa si el guardabarros llega a enterrarse aquí? no le va a pasar absolutamente nada porque tiene un plástico demasiado demasiado resistente ahora hay gente que se confunde con la XR650 porque tiene doble salida desde el motor al igual que la 660 pero son motos monocilíndricas ¿cómo se le denomina este motor? se le denomina un motor Big Single obviamente porque tiene un cilindro grandísimo al ser tan grande necesita una muy buena salida de gases por eso es que salen dos tubos desde el motor pero terminan en una sola salida algo también muy característico de la moto la verdad es muy difícil decir que la moto es linda ya es cuestión de apreciaciones la mayoría le va a encontrar a alguien muy feos pues porque es un diseño muy viejo y recordemos que la estética es subjetiva pero el escape de la moto es enorme enorme, enorme, enorme imposible que pase desapercibido pero la verdad yo creo que la moto hay que entenderla tal cual como es entre... es como que es tan salvaje que es linda ¿sí o no? algo que caracteriza mucho esta moto es la altura del asiento es en serio exageradamente alto de las motos más altas del planeta según estoy averiguando este asiento está a 94 centímetros del suelo yo mido 1.90 toco bien con los dos pies pero yo creo que las... yo creo no estoy seguro que una persona de 1.80 hacia abajo se va a ver en problemas para tocar bien el suelo en su categoría esta es una moto muy liviana apenas pesa 158 kilos con todo, con gasolina, con aceite listica para andar dentro de sus pros y sus contra el tanque es bastante pequeño le caben 2.8 galones en promedio alcanza a ser unos 170 kilómetros con el tanque lleno y el consumo está rondando más o menos los 80 kilómetros por galón por eso muchas de las personas que la cogen para viajes de aventura terminan colocándole un tanque a service con casi el doble de capacidad porque digamos la moto busca ser liviana entonces no le conviene un tanque tan pesado pero si vas de tramo largo lo vas a necesitar sí o sí como la moto tiene el centro de gravedad tan alto y tiene tanto torque y tan poco peso todo eso ayuda a que la moto se pique muy fácilmente en los años 90 cuando lanzaron esta moto se empezaron a poner de moda las barras invertidas en la moto de Kroos porque aportaban mayor rigidez y más performance para correr en la moto a esta moto se los quisieron colocar pero por temas de mercadeo y para introducir la moto más fácil a nivel mundial decidieron colocarle unas horquillas convencionales o telescópicas pero no se me desanimen que de todas formas la hicieron con la casa Showa que es una empresa especialista en suspensiones encontramos unas barras con muy buen comportamiento adelante que desde 2000 para acá viene con regulaciones y atrás con un mono amortiguador Pro-Link también de Showa que actualmente también viene con regulaciones entonces para que dan ustedes un poquito de lo que están buscando con la moto ¿le pudieron colocar unas barras mejores? sí pero por un lado le hubiera agregado más peso y por el otro le hubiera quitado como ese carácter de ser moto guerrera porque le varía mucho el costo de la misma entonces como buscaban una moto que pudieran introducir en todo el planeta la hicieron sencilla y efectiva con un motor que puede ser catalogado como uno muy sencillo pero que la larga es un motor muy efectivo porque puede durar muchísimos años sin bajar rendimiento y sin pedir piezas de cambio en cuanto al clutch un clutch convencional de Guaya no es ningún clutch antirrebote ni nada por el estilo encontramos una moto que todo gira alrededor del chasis los posapies originales vienen retráctiles el freno también es retráctil en caso de una cabida no se nos va a doblar la palanca de los cambios también lo es ese motor desarrolla 41.5 caballos de potencia de 51 Nm de torque comparado con la DR y con la XT está por debajo de potencia siendo la XT la más potente ahora obviamente muchos van a decir yo prefiero la XT yo prefiero la DR o yo prefiero la XR en que se puede variar la decisión de una a otra de las tres la XT 660 es la más delicada la más pesada de ellas la inyección electrónica la menos guerrera y la de los repuestos más costosos siendo la DR y la XR las más guerreras y las más aptas para terrenos muy difíciles por la altura del cárter siendo la XT muy bajita porque pega demasiado abajo teniendo esa más altura y menos peso y es y más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!